Bueno, soy Claudio Iglesias, arquitecto, he desarrollado mi carrera en un tema de arquitectura bibliotecaria y la idea es, de la presentación, más que ir a un punto muy aterrizado, es pensar en las bibliotecas como espacio público, pero desde la arquitectura y que podamos compartir en este espacio que nos entrega Socialbiblio y da esta oportunidad para que podamos compartir estas ideas en distintas partes del mundo. La charla se titula Bibliotecas y Espacios Públicos, arquitectura de los sólidos y los líquidos. Como punto uno. La idea es pensar un poco las preguntas que se hacen justamente desde el punto de vista de lo digital. Y la arquitectura. ¿Qué será de las bibliotecas con la digitalización de la información? ¿A qué me refiero con esto? Que se ha hablado que los espacios de la biblioteca se verán afectados por la transformación de los formatos de información hacia lo virtual, como ejemplo el libro digital, y que incluso por esto la biblioteca como edificio tendería a desaparecer. ¿Esto por qué? Porque se dice que el usuario podría pedir textos desde cualquier lugar. Que las colecciones digitales no necesitan estar almacenadas en salas de lectura o depósitos. Y por lo tanto, la biblioteca como lugar, por tanto también como arquitectura, no es necesaria. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿un formato tiene el poder para hacer desaparecer la biblioteca como edificio? De alguna forma, estas preguntas nos acercan a dos conceptos. ¿Qué es lo sólido o permanente en una biblioteca? ¿Y qué es lo líquido o cambiante? A partir de estas preguntas pasamos a un segundo punto, que sería precisamente que pensamos sobre los formatos. Si pensamos, al final un formato contiene información. Si vamos a la raíz de todo, la primera biblioteca al final no tenía lugar. ¿Por qué? Porque estaba en la mente y en la oralidad. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que al final esta información se entregaba de sujeto a sujeto. O sea, de persona a persona. Pero a partir de los desarrollos culturales, esto fue cambiando, porque apareció la grafía, el dibujo, la prescritura, la escritura a la imprenta. Pasamos de la imprenta a la revolución industrial y la revolución industrial a lo digital. Eso que produce es que a partir de la grafía y todo este desarrollo, ya no es de sujeto a sujeto donde se transmite la información, sino hay un objeto que entrega esa información. Y de alguna forma, está entre medio, el que crea esa relación, está el diseño o la arquitectura. El diseño de ese objeto, para que el hombre pueda dejar información y otro lo pueda leer, y viceversa. De alguna manera, entonces, a partir de este intermediario, que es el diseño entre sujeto y este objeto, aparecen los conceptos de soporte, de contenedor y de formato. ¿Por qué lo menciono así? No directamente un libro o un libro digital o algo así, sino porque ahora vamos a ver a qué me refiero. Si pensamos, si vemos las pinturas rupestres, al final acá, el soporte, ¿cuál sería? Se está tratando de enviar una información, hablando de los animales, marcando la mano, dejando huella en los muros. De alguna manera, el soporte, como un protolibro, sería las paredes de estas cavernas. Pero después, con el desarrollo, pasamos a tablas de arcilla. O sea, se fijan un formato, una cueva, y después, arcilla, donde se dejan marcas, como si fuera un timbre. Que eran estas tablas de arcilla, por ejemplo, que se dio en la primera, que se reconoce como la primera biblioteca, que era Ebla. Pasamos a otro formato. Los kipú de los incas. De alguna manera, con estos elementos que se van amarrando, se van indicando, se van contando cosas, se van indicando información, y con esto, se cargaba, como un cintillo, o como un cinturón, ¿cierto? Y recorrían el camino del Inca, para llevar esta información a distintos puntos. O sea, había una necesidad geográfica para ir de un punto a otro. O sea, de alguna forma, esta información, o como una supuesta biblioteca, se llevaba en el cuerpo. Y hay algo parecido en esto. También, hay algunas teorías que hablan que la vestimenta Inca entregaba información. Todas estas figuras geométricas que podemos ver, tenían significado. Volvemos al concepto, que el cuerpo empieza a ser portador de información. De una biblioteca. O pasamos a los mayas. Que a partir de las estelas, se va entregando distintos números, información, se cuentan historias. Pero con un formato de estela. Es una piedra que es tallada. O lo que tenemos nosotros más conocidos, los papiros. O sea, a partir de un rollo relativamente largo, se escribe y de alguna manera se va guardando y de esta manera se fueron generando las primeras bibliotecas. Entonces, si se fijan, si pensamos a la primera pregunta del tema de lo digital, de un libro electrónico, en realidad, no es nuevo que los formatos cambien. De alguna manera, siempre han cambiado. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado por siglos y siglos frente al libro y ahora recién estamos viviendo un cambio hacia lo digital. Si pensamos, incluso en la música, los últimos 120 años hemos pasado por todos los formatos. Desde el primer cilindro que emitía sonido hasta un MP3 oito. A lo que quiero llegar con esto es que sí, en alguna forma, el formato defina las cosas. Y que nuestro tema, de alguna manera, defina la arquitectura. Pero, tenemos que pensar, y que la visión desde que estamos haciendo este análisis, es que la arquitectura, como dice un arquitecto pensador chileno, la arquitectura es un hecho cultural. ¿Por qué? Porque es una representación del mundo. O sea, aquí no estamos hablando de solamente construcción, sino a partir de una construcción empiezan a aparecer distintas capas que empiezan a ser significantes. Entre esas, como el formato empieza a cargar de sentido un edificio. Por ejemplo, antes hablábamos de las tablas de arcilla, que se usaban para contabilizar ciertos temas económicos y todo eso. Pero, de alguna forma, la que se piensa como la primera biblioteca, que es la biblioteca de Ebla, simplemente era para acumular estas tablas. O sea, no tenía un sentido de consulta ni nada. Simplemente una bodega. Si se fijan, a la izquierda, ahí se ven las tablas como se encontraron, y aquí hay una representación de cómo hubiera sido esta biblioteca. Estas son como las primeras estanterías que aparecieron en la historia. De alguna forma, si se fijan, el formato pidió la configuración de esas estanterías. Pasamos a los papiros. Si se fijan, el formato pide que, de alguna forma, la manera de apilar estos papiros empiece a configurarse la biblioteca, cómo empieza a operar. Y es de alguna manera, con la biblioteca Alejandría, en el mundo helenístico, que empieza a aparecer este concepto un poco más público. O sea, pasar de una bodega a que los libros se guardan, pero también se consultan. De alguna manera, les muestro, como ejemplo, la biblioteca de Ulpia, ya en el Imperio Romano, porque aquí aparece algo interesante. Si se fijan en rojo, aquí tenemos el foro, donde se reunía la gente en un sentido muy público, y aparece en rojo lo que era la principal basílica donde se reunían. O sea, el foro era al aire libre y la basílica es como una plaza techada. Y al lado de ella se encuentra la biblioteca. Si vemos, acá está la basílica y acá atrás está la biblioteca, que se separaba en las letras griegas y en las letras latinas. Y los unía a un patio. Eso es interesante, porque en un lugar donde se reúne la gente, que a un lado se adoce a la biblioteca, habla de un sentido público de ella. Aquí hay un estado de la situación actual. Y aquí unas representaciones de cómo era esta biblioteca de textos. Como se puede ver, a los bordes estaban los papiros, aún con el sentido de bodega, y al centro, este hall, donde está el lugar de consultas. Y, siguiendo con el Imperio Romano, me parece interesante esta biblioteca, que es muy pequeña, que es el Timgath, en Argelia, porque habla del trazado de una ciudad hecha por los romanos, donde se ubican los distintos elementos importantes en una ciudad. Nuevamente el foro, si se fijan en esta ciudad media murallada, aparece en las principales vías, en la mitad de este cuadrado, y esto remata en el foro. Y si se fijan, acá está la biblioteca. También forma como parte importante, dentro de esta pequeña ciudad, colonia del Imperio Romano, aparece la biblioteca como parte de este trazado. Esta es una foto de cómo está ahora. Aquí se ve en ruinas lo que era la biblioteca. Acá, nueva planta del levantamiento. Y aquí aparece nuevamente el sentido de separar letras latinas, o letras griegas, y al centro, la sala de consulta. Esa es una alegría. Pero acá aparece otra situación. Si hablamos de los formatos, de este cambio, de lo que va ocurriendo, aquí también aparece una cosa interesante. Después de todo, hasta las primeras bibliotecas, que empiezan a formar parte de la trama de la ciudad y de la comunidad, viene una época, que son las bibliotecas medievales, donde la biblioteca se vuelve como hacia adentro. Por la Edad Media, desaparecen los edificios de bibliotecas. Las bibliotecas empiezan a formar parte de claustros y conventos. O sea, empiezan a cerrarse. De alguna manera, vuelven a un sentido de bodega. Un poco muestro esta planta de arquitectura y esta representación del claustro, un convento de San Itgal, porque aparecía en la biblioteca nuevamente como una bodega, pero también como una productora de libros. Obviamente en esa época ya no existía la imprenta, pero ya se pasaba de los rollos a los libros manuscritos. Y la biblioteca al final se ubicaba al lado, a un costado de la iglesia. Aquí están todas las actividades de este convento, que al final es como una pequeña ciudad amurallada. Y estaba el escriptorium, que era el lugar donde se copiaban los libros, y arriba se guardaban los libros, que a eso le llaman biblioteca. Y lo que dice el texto, ahí que dice abajo los puestos para copistas, arriba la biblioteca, era un cartel que estaba justamente en ese lugar para indicar dónde estaba cada una de las cosas. Era como unas primeras señaléticas de la época. Pero acá estaba al final lo que es el claustro, que es un sentido de comunidad, pero también de mucho pensamiento, un tema introvertido. Entonces, aparecía lo que se llama los armarium, que eran estos nichos donde se guardaban libros. Hay que entender que no existían muchos libros en esa época. que no existían los libros en ese convento. incluso los libros se prestaban durante un año a cada uno de los que vivían en ese convento. Ahí se ven algunos muebles, pero todo muy cerrado, muy guardado. Y ahora empezamos a otra etapa. Como saliendo de la edad media, los claustros y los conventos empiezan a salir un poco hacia la comunidad. Empiezan a desarrollarse las universidades. Y ese aumento de lectores produce la necesidad de recibir esos lectores en las bibliotecas. Lo que uno produce lo que se llaman las bibliotecas encadenadas. Es como una paradoja. Son libros que aquí vamos a ver el caso de la biblioteca Cicena. Es como no existía el préstamo de domicilio y como aumentaban los usuarios los libros para que no se los robaran se encadenaban. Pero de alguna manera algo que parece como un libro prisionero era precisamente para que tuviera más acceso a la gente. Y acá volvemos a lo mismo. El formato define de alguna manera la arquitectura. Esto obligaba a que la mesa de consulta estuviera al lado de la estantería. porque obviamente si uno sigue a una mesa muy lejos obviamente sería una cadena demasiado larga. Aquí se ve un detalle de cómo se encadenaban los libros. Está la estantería, estas barras que están sujetas a esas cadenas. Si se fijan, el formato va mutando. ¿Cierto? De arcilla, rollos, libros manuscritos y estos libros encadenados que configura la biblioteca. Si se fijan, aquí empieza a aparecer también cómo se va configurando esto. Un pasillo central y las estanterías a cada lado pero con las mesas incorporadas. está en la biblioteca de la Universidad de Leiden en Holanda en 1610. De alguna forma, después de esto, pasamos a los libros impresos. definitivamente la creación de la imprenta ¿cierto? realizada por Gutenberg genera una multiplicación del libro y esto se replica rápidamente por Europa y que va mezclado con la industria del papel y también con el impulso humanístico que se produce en las ciudades italianas. O sea, estamos hablando del Renacimiento. Ahí se producen varios hechos sobre este tema. De alguna forma, los modelos arquitectónicos, los sistemas de lectura medievales ya no eran válidos para las bibliotecas de libros impresos. ¿Por qué? Porque se multiplican los volúmenes y la necesidad de encontrar sistemas más eficaces de consulta y almacenamiento. Imagínense si un libro costaba reproducirlo no sé, un año lo que significaba la imprenta. O sea, esto, la escala de la cantidad de libros crecía exponencialmente. Y esto lleva a que aparezcan otros formatos de biblioteca, como la biblioteca salón. ¿Por qué? Al tener mejor acceso a los libros, los espacios de esta manera se convierten en algo más público. y un buen ejemplo de esto de la biblioteca me dice la urenciana. Esta biblioteca que a pesar que está aún no es un edificio independiente, está adosada a un convento y esto fue diseñado por Miguel Ángel. Lo interesante de esto es que de alguna manera ya la biblioteca no es esta bodega lateral o de un segundo piso para que abajo estuvieran los que generaban los libros, sino empieza a aparecer una instancia más potente principalmente si vemos en esta isométrica acá se ve la escalera de generar una puerta hacia la biblioteca. La biblioteca está en un segundo piso pero genera una instancia de pasos como anunciando este lugar a través de esta escalera que diseñó Miguel Ángel y que genera toda una calidad en el espacio. Si se fijan es como una fachada dentro de un interior aquí una reproducción de esa escalera y que anuncia esta biblioteca. Acá se ve una isométrica ahí está este hall con la escalera y ahí se puede ver la biblioteca. Acá si se fijan hay algo interesante entendiendo que es que era un claustro pero que ya se abría a toda la gente ya se empieza a ver una biblioteca los dibujos se realizan y se muestran con gente a pesar que éstas siguen siendo encadenadas es como una biblioteca intermedia pero ya se ve lleno de gente consultando ya empieza a ser un espacio de intercambio. Acá se ve la biblioteca como está hoy. Esto por un lado como claustro pero por otro lado las bibliotecas las bibliotecas de salón se fueron generando también cuando los reyes empiezan a generar sus bibliotecas propias y a diferencia de la imagen anterior que vimos que están estas estas estanterías perpendicular a la ventana empieza a aparecer la biblioteca de salón donde la estantería se va hacia el muro o sea está en paralelo con el muro. que lo podemos ver acá ¿y por qué? porque al ser de salón interesa tener estas colecciones pero empiezan a aparecer los elementos expuestos dentro del espacio o sea empieza a ser como una biblioteca media museo como un mix de cosas y aquí pasamos ya como a la vuelta o se hace justicia a las bibliotecas después de las primeras bibliotecas en el mundo romano del imperio romano ya recién en 1700 las bibliotecas recuperan como un sitial y empiezan a ser como objeto único con esta biblioteca de Radcliffe de Cámara de Oxford esta es la primera biblioteca después de mucho tiempo que es un edificio especialmente hecho para esto es un edificio si se fijan circular autónomo aquí se puede ver la planta se perdona el corte aquí se ve el interior una representación del interior como es universidad ahí se ven los estudiantes y así está actualmente si se fijan todo este desarrollo está ligado al formato pero también está ligado a la cultura a cómo se relaciona la cultura a cómo se esconde la información cómo se muestra a lo que se piensa cómo se cómo se ilustra el hombre y cómo se cómo la imprenta como elemento mecánico hace multiplicar la cantidad de libros pero también permite que exista más acceso a la educación en la gente o sea empiezan a haber más lectores y de alguna manera este dibujo que estamos viendo del proyecto de la biblioteca de París de Boulet el arquitecto de 1785 representa eso es como el intermedio entre todo este pasado que recorrimos y el futuro que empieza a producirse con la revolución industrial y entrar ya al modernismo cuando entramos al periodo de la ilustración si se fijan una biblioteca casi como si fuera un escenario con graderías aunque estas son las estanterías que habla de la magnificencia del conocimiento y como un entusiasmo frente a eso este proyecto es importante en eso nunca se construyó pero hablaba de ese idealismo en ese pensamiento de la ilustración y aquí otro ejemplo cuando ya entramos más allá de sólo los libros es cuando el proyecto o el lugar empieza también a usar la lógica en la construcción de la biblioteca si se fijan al comienzo que es una bodega cómo se empieza a estilizar el edificio y a cargar de contenido por ejemplo esta es una biblioteca que tampoco se construyó que es el modelo de Durand que piensa al centro están las colecciones estos como rayos que se ven de un sol pero ubica al bibliotecario donde se atiende al centro el concepto de panóptico o sea está pensando en el sentido práctico de algunas personas en el centro poder tener visión de toda la biblioteca pero además esto es también interesante empieza a producirse una separación del programa de la biblioteca o sea no todo es la sala no todo ocurre en una sala con estanterías si no se empieza a separar empieza este lugar central las bibliotecas se como se extienden en este en este edificio y en los en estos extremos aparecen programas donde están las habitaciones de los bibliotecarios oficinas y otros servicios o sea la biblioteca se empieza a complejizar y durante el 1800 aparece el concepto que aquí está la biblioteca nacional de Madrid el concepto de biblioteca palacio que en el caso de Chile está representado por la biblioteca nacional aquí nuevamente si se fijan en 1700 cuando veíamos esa biblioteca universitaria en Oxford como objeto único aquí nuevamente aparece el objeto único dentro de una manzana pero incluso como palacio que empieza a tener una connotación urbana importante una imagen dentro de la ciudad y aquí rápidamente pasamos a otro estado si bien las colecciones en la biblioteca palacio ¿cierto? aparece esta cosa como de la imagen de mostrar una cosa como más grandiosa en el modernismo en el siglo XX aparece este otro concepto de separar de empezar a separar que el concepto de lo moderno ¿cierto? como que se desmembra cada una de las partes y esta biblioteca de la UNAM en México es interesante porque es claro en eso ¿en qué sentido? el programa de esta biblioteca tiene todas las como salas de lectura súper claras expresadas en la arquitectura acá y se expresa lo que es colecciones todas las todas las bodegas y todo eso en este otro lugar aparte de toda la connotación del sentido de su cultura ¿cierto? empieza a representarse acá el programa se empieza a mostrar en sus partes no todo en uno sino fragmentado y pasamos rápidamente al 2000 con esta biblioteca la biblioteca de Seattle de Renskuljas que si bien la imagen anterior es potente por este mural y todo pero es claro en decir aquí está la bodega aquí están las salas acá volvemos a un estado casi como de objeto abstracto que no dice mucho pero se inserta en la ciudad pero produce igual actividad impacto en la ciudad pero empieza a ser un objeto etéreo casi como un ovni pero ¿por qué? porque empieza una concepción de asumir la complejidad del programa o sea estamos hablando de una biblioteca gigantesca y nos fijamos acá lo llevan a gráficos los arquitectos y separan el programa donde están los libros donde está la atención a público donde están los estacionamientos y eso lo separan y lo llevan a proyecto y de alguna manera si se fijan de alguna forma aquí está el proyecto arman y fragmentan el programa y con eso generan la forma si se fijan acá el formato está diluido lo que importa es la funcionalidad la funcionalidad genera la forma si retrocedo fíjense es como que la funcionalidad la hace corpórea y la cubre con vidrio y aquí pasamos el interior de la biblioteca de Seattle si se fijan es como un espacio libre con toda la posibilidad de moverse cambiar planta totalmente libre con algunos elementos decorativos pero muy muy funcional pensando justamente en estos tiempos en que no está claro hacia donde van los formatos ¿cierto? entre lo físico y lo digital como estábamos viendo qué cosas son permanentes y qué cosas son líquidas o cambiantes acá claramente tenemos una biblioteca que es líquida en ese sentido en su interior ¿por qué? porque puede este como espacio libre se puede ubicar y formar de cualquier manera pero de alguna forma esta biblioteca es es la biblioteca Vasconcelo en México cuando si la anterior es líquida de alguna forma esta la biblioteca Vasconcelo es muy interesante porque suspende las estanterías pero trata de hablar eso como 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 que la estantería si se fijan al comienzo era una cosa muy práctica que organiza el espacio acá como que se suspende se cuelgan las estanterías y se libera el suelo el suelo noble para que la gente pueda circular libremente y pueda hacer las consultas sin un problema y para generar una planta libre o sea para generar esta planta libre cambiante cuelga las estanterías haciendo este paso si se fijan hemos pasado por casi un barrio por toda la historia de la configuración de las bibliotecas visitándola desde la arquitectura pero pensando sobre el formato y como en realidad va cambiando pero claramente va afectando el espíritu de la época y la intención que se tenía en cada una de ellas y si pasamos al punto 4 cuando hablamos de formato de arquitectura de alguna forma los espacios de relación y encuentros generalmente son los mismos en todo este recorrido que hicimos si se fijan pueden variar las formas como una biblioteca conventual versus la biblioteca Seattle pero hay algo que los une a pesar del tiempo transcurrido es el espacio público si se fijan lo que connota lo que da la potencia de la biblioteca en todas las imágenes que hemos visto es esa relación cuelga la estantería las ponen a un lado buscan la luz las cierran las encadenan pero hay una relación de encontrarse hay una necesidad de encontrarse y si volvemos al nexo a la primera pregunta que era sobre lo virtual que podemos hablar incluso de la creación de una metápolis en las redes sociales que no es física pero es extraño porque a pesar de esta cosa virtual que nos llevó a recorrer todas estas bibliotecas especialmente las redes sociales producen esto ustedes saben con todos los movimientos sociales que se han producido los últimos tres años ¿cierto? la gente se ha tomado las calles la gente se ha tomado el espacio público cuando justo tres años más atrás se planteaba que casi éramos seres que no nos relacionamos socialmente las plazas se veían vacías a lo más íbamos a los malls y todo eso pero se produce se produce esa paradoja el mundo virtual produce un espacio público real y físico se usan las calles se usa el espacio público de alguna forma la tesis con la cual iniciamos no es tan cierta porque el deseo de reunión de encontrarse en este caso encontrarse con la información está podríamos decir que eso es lo sólido pero también si el espacio esta parte como positiva de lo de lo digital al espacio público también se produce una globalización literal en nuestras grandes ciudades lo que no significa que esto ocurra de la misma forma en otros lados o sea en muchos poblados o ciudades pequeñas se produce por ejemplo el encuentro en las plazas pero de alguna forma con internet comienza a producirse hechos de la globalización en las zonas rurales o aisladas pero no es literal me refiero a literal en las grandes ciudades vivimos la globalización totalmente asistimos a mall tenemos teléfono conectividad total tenemos toda la información pero en un lugar aislado tienen conexión a internet están comunicados por el mundo pero igual se reúnen en las plazas pero empieza a producirse igual una filtración que de alguna manera es una globalización parcial y aquí me refiero con esto que el espacio público de estos poblados también puede ocurrir esto esto es una isla lo que se llama isla de Chiloé en Chile al sur de Chile donde un poblado o sea es una isla que es característica por un tipo de arquitectura como vemos acá y donde la iglesia hecha en madera sin ni un clavo es una característica importantísima y que está al frente de la plaza de alguna forma esta globalización parcial hizo que llegara a este mall que se instaló sin ningún respeto en el contexto sabemos que el mall es un espacio público también privado pero público pero aquí también se produce una instorsión de lo que estamos hablando en el sentido de de qué tipo de espacio público queremos y ahí entra la biblioteca desde la arquitectura desde los formatos cómo se empieza a entrelazar con el con la gente el siguiente punto después de de estas ideas que estamos viendo formato arquitectura y esta visión de espacio público con la pregunta de lo digital globalización y calidades o tipos de espacio público aparece entonces lo que es el fuerte de la biblioteca que parece el tema de flexibilidad en realidad hay una suma una flexibilidad y diversidad ¿a qué me refiero? si se fijan no es relevante preguntarse tal o cual formato porque siempre los formatos van a cambiar por lo tanto el formato no define ni tampoco la arquitectura los hechos culturales es lo que lo configuran y enriquecen que configuran la biblioteca por ejemplo lo que ha sido interesante en los últimos 50 años de alguna forma se muestra la biblioteca de Seattle de ese interior en los últimos 50 años la flexibilidad de la biblioteca se desarrolló como tema en arquitectura pero también apareció algo muy interesante hoy junto a eso la arquitectura como la estructura sensible a los cambios aparece también la flexibilidad de los servicios por ejemplo si quieres vas o no a la biblioteca ¿en qué sentido? la biblioteca puede ser territorio ¿por qué? porque yo desde mi casa si hay un libro electrónico podría bajarlo pero eso no significa que la biblioteca entre en crisis como edificio ¿por qué? porque la la biblioteca también me entrega lugares donde me puedo reunir con otros físicamente y además está apareciendo un tema interesante que por ejemplo en mi teléfono móvil como ocurre en el metro Nueva York si estoy cerca de la biblioteca me entrega recomendaciones de libros si se fijan empieza a aparecer una cantidad de capas está la biblioteca construida están los formatos digitales está esta relación territorial que me entrega el GPS del teléfono entonces más que algo malo empieza a aparecer una diversidad de elementos que van construyendo la biblioteca por lo tanto si se fijan de alguna manera la biblioteca empieza a ser un concepto que va mutando con el tiempo si la biblioteca es edificio pero también es ciudad es un punto georreferenciado es territorio es sociedad o también puede ser barrio es un hecho que ocurre entre su propia gente en esa comunicación de usuarios y funcionarios de alguna forma la biblioteca habita lo sólido y lo líquido pero en integración o sea el cambio no es malo y tampoco lo permanente aquí aparece lo interesante de la biblioteca están conviviendo ellos permanentemente por lo tanto aparece la biblioteca como hecho social a qué me refiero que todos estos elementos suman todos y como todo eso suma si se fijan lo interesante y a lo que va proyectado esto más allá de arquitectura formato es que la biblioteca al final es un espacio público multidimensional o sea uno vive con el otro y si llegan más temas se van a ir sumando y eso es lo interesante que encuentro que podemos sacar provecho totalmente contrario a proyecciones apocalípticas sobre un formato un formato no va a cambiar una biblioteca que al revés va a sumar para potenciarla eso sería no sé si hay algunas preguntas no sé no sé no sé no sé no sé Gracias. 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 Uy, me volvieron el, no suene, lo arquitectónico como algo accesorio. Sí, bueno, ahí hablamos directamente de un tema de cómo se desarrolla un proyecto. Ahí es importante, lo cual es muy difícil, pero al momento de desarrollar un proyecto, es importante unir los distintos actores que participan de la biblioteca. A veces si la biblioteca es nueva, claramente todavía no hay usuarios. Pero para tener esa visión es necesario tomar esos distintos elementos. O sea, dónde se ubica esa biblioteca, cuáles son las características climáticas, cuál es el público objetivo de esa biblioteca, cuál es el servicio que va a dar. De alguna forma es ir cargando nuevamente de distintas capas de contenido para llegar a un solo objeto. Y eso es lo difícil. No sé si te contesto un poco la pregunta. Taza de doy. ¿Qué es lo que se llama? 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 Elementos desde el punto de vista arquitectónico deben considerar las nuevas bibliotecas pensando en este espacio público que plantean. Cuando hablamos de espacio público, no hay que imaginarse una plaza o un espacio exterior. Contenedor y todo eso, hay que pensar un poco lo que hablaba al final. Tiene que ser como este contenedor, de alguna manera, por el momento que estamos viviendo, que no está claro. Que no está claro hacia cómo se pueden manejar las colecciones, cómo pueden mutar. Por ejemplo, el hecho de tener tablet, cómo la podemos usar realmente en una biblioteca. Entonces, la idea es que este espacio público pueda permitir todas las actividades, posibles, yo creo en eso, o sea, que al final permita hacer una extensión de la casa, se puedan realizar múltiples actividades dentro. Si se fijan, no sé si se acuerdan la biblioteca Salón que vimos, que era del Escorial, de alguna forma ahí se vieron ese tipo de cosas. Empieza a ser como un espacio mixto, pensando principalmente en biblioteca pública. Entonces, creo que al ser un edificio muy flexible, y obviamente con personal que esté ligado a la comunidad, se puede lograr esa apertura, porque el edificio no funciona solo. Es necesario una buena administración y una buena conexión con la comunidad.